Dicen que el amor se escapa por la ventana cuando hace falta el dinero. Ay, se van acabando los besitos, los abracitos, el apachurro, se baja el líbido. Oigan, ¿ustedes qué serían capaces de hacer cuando hace falta el trabajo? ¿Qué serían capaces de hacer cuando no hay dinero? Ay, ¿ustedes qué prefieren? ¿Crisis o sexo? No te lo pierdas, te esperamos en el Teatro Versailles, lunes y jueves, 8.30. ¡Ven a divertirte!